Cuando no, Pablo César, su gol número 19 en el campeonato. En el segundo tiempo, Pablo César logra el empate a los 8 minutos con 30 segundos. Hermoso gol y cabezazo espectacular de Pablo César, su segundo gol. Y el derechazo de Pablo César en medio de la alegría del júbilo de los miles y miles de partidarios barcelonistas. En el minuto 22, Pablo César pesca dormido a Villafuerte. Y ante la pasividad del golero Hidalgo, coloca la pelota en la red. Y Pablo César anotando el gol que parecía de la victoria de Liga Deportiva Universitaria. Y el derechazo de Pablo César en medio de la alegría del júbilo de los miles y miles de partidarios barcelonistas. Estamos en la capital de la república, encuentro frente a la otra. Pablo César le gana su marcador y lude el intento de defender el juego de la tierra. Pablo César logra el empate a los 8 minutos con 30 segundos. Hermoso gol. Y Pablo César, llegando por el medio, logra conectar perfecto su brazo que estremece las redes contrarias. Pablo César, llegando por el medio, logra conectar perfecto su brazo. Pablo César, aprovechado de forma perfecta por Pablo César, como siempre, cerca del gol. Un gol precioso, Pablo César. Uno de los goles más bonitos que Pablo César ha marcado en esta temporada. Un zurdazo espectacular. Magnífico el remate del brasileño para vencer a Guadalpa. Gol de Pablo César para abrir el marcador. Pero, por supuesto, Pablo César no perdona en el área y demarca el primer gol del brasileño. Tirazo. El gol de un alentador empate llegó por intermedio de Pablo César con un remate violento que derrotó por completo.